Con el permiso de la presidencia, para que un gobierno sea democrático, es elemental que se involucren a los tres sectores, es decir, a la sociedad civil, a la iniciativa privada y al gobierno. Cuando un gobierno no escucha y no involucra a estas tres partes, corre el riesgo de convertirse en un gobierno autoritario. Y sé que esa no es la convicción de nuestro ciudadano presidente de la República. En Movimiento Ciudadano estamos a favor de la transformación de México. Estamos a favor de una transformación que no mire hacia el pasado, sino que venga a ver hacia el futuro. Por favor, creemos en Movimiento Ciudadano que no va a ser destruyendo lo poco que nos dejaron de país para reconstruir sobre las ruinas como vamos a lograr la transformación que tanto necesitamos. Sé que es sumamente difícil y complicado navegar por el laberinto de las reformas neoliberales, pero vale la pena que lo intentemos. Vale la pena por el bien de México. Vale la pena que lleguemos a acuerdos para lograr encontrar el rumbo adecuado que hoy necesita nuestro país. La ciudadanía de México nos lo va a agradecer. También quiero decirles que a los mexicanos de poco les sirve quien distribuye más o quien vende más o si Pemex recupera su preponderancia en toda la cadena de valor. Lo que a los mexicanos realmente les sirve es que el gobierno cumpla su promesa de bajar los costos de la gasolina y de las tarifas eléctricas. Por último, les quiero decir que esos maletines de dinero de los que tanto habla la 4T jamás los hemos visto en Movimiento Ciudadano porque Movimiento Ciudadano votó en contra de las reformas estructurales y lo hicimos porque no se escuchó a la sociedad civil ni a los expertos en la materia. Justamente es por eso que hoy volvemos a votar en contra mientras no se escucha y no se involucre a la sociedad civil y a la iniciativa privada en el rumbo de políticas públicas para la transformación del país. Vamos a estar en contra. Cuando las cosas sean diferentes y realmente el gobierno construya con todos y todas, entonces sí vamos a estar de su lado. Y por último, bueno ya había dicho que era por último, pero ahorita comentó algo, comentaron algo aquí en esta tribuna acerca de los tratados. Y recordé un tratado que también ponía en riesgo la soberanía nacional, que es el Tratado Macleino-Campo. Y afortunadamente el Poder Legislativo lo pudo detener. De ese tamaño es el poder que tiene el Poder Legislativo. Por eso los invito una vez más a que nos serenemos, a que nos tranquilicemos y que lleguemos a acuerdos por el bien de nuestro país. Es cuanto.